¡Suscríbete al canal! No ha terminado Hacienda, ¿está en el encargo? Soy el titular de Hacienda y tengo un encargo en la Secretaría de Gobierno. Ah, es al contrario, mantiene la titularidad en Hacienda y está encargado de gobierno en este momento, secretario, esos 330 mil millones de pesos. Esos que hacen parte de un proyecto de acuerdo muy debatido, muy polémico, no se ha podido ejecutar, primero pues por la situación que se presentó en las barras, no se pudo darle la socialización, luego lo que pasó con la falta de cuoro en esta semana y demás. Hombre, el municipio sí, el distrito sí requiere esos 330 mil millones de pesos para terminar de ejecutar presupuesto en 2023, considerando que el presupuesto ha superado los 20 billones de pesos. Sí, claro. Lo primero que hay que aclararle a la gente, a la ciudadanía y a los medios es que no son más recursos para el presupuesto. Esos recursos ya están incluidos en el presupuesto del año 2023, presupuesto que fue adoptado por decreto por el señor alcalde en el mes de diciembre del año pasado. Es decir, nosotros no estamos haciendo una adición al presupuesto. Lo que acontece es que en ese presupuesto inicial están contempladas como fuentes de financiación dos billones de pesos de transferencia de EPM. Es un presupuesto, son los ingresos iguales a los gastos. Nosotros en nuestros ingresos tenemos unas transferencias de EPM de dos billones de pesos. Y esos recursos ya están destinados a inversión social, como dice la norma, a proyectos tan importantes como el PAE, como Buen Comienzo, como Vías, como Vivienda. Ya están en el presupuesto. Nosotros hicimos una proyección de ingresos, de transferencias de dos billones de pesos. Pero ¿qué pasó? Al cierre contable del año 2022 a 31 de diciembre, EPM disminuyó sus utilidades. Nosotros teníamos una proyección de utilidades de EPM de cuatro billones de pesos. Por efecto de la situación de Tigo UNE, que es una inversión que tiene EPM, esas utilidades hubo que disminuirlas en un billón de pesos. O sea, la situación de Tigo UNE obligó a EPM a contabilizar un deterioro, un menor valor de la inversión y obviamente de la utilidad. Entonces, se disminuyó la utilidad, que es la base para las transferencias de cuatro billones a tres billones de pesos. Las transferencias son el 55%, así dice la norma. Si tú multiplicas el 55% de cuatro billones, nuestras transferencias iban a ser de 2.2 billones de pesos. Aunque mi proyección era de dos billones, no era tan ambiciosa. Las transferencias al final, si no acontece lo de Tigo UNE, hubiera sido de 2.2 billones si antes estuviéramos adicionando 200 mil millones de pesos. Pero se cae la utilidad de EPM solo por lo de Tigo UNE y por lo tanto las transferencias ya no son 2 billones, sino 1.67. Pero un asunto, mire, entiendo y entendemos la exposición que usted está haciendo en este momento. Eso de si el hueco se abre o no por Tigo UNE, pues es el argumento y la visión de la Administración Pública de Medellín. Y otros dicen que por ahí no viene el agua al molino, pero eso, a menos de que mis compañeros lo quieran retomar, lo podemos discutir después. Pues yo quiero entender es técnicamente cómo funciona, porque se tenía un presupuesto aprobado, donde están esos recursos. Se tenía aprobado esas transferencias de parte de EPM, porque es necesario un nuevo proyecto de acuerdo, donde si ya todo estaba aprobado, se pidan nuevamente los 330 mil. Perfecto, era importante entender lo de Tigo UNE porque nosotros teníamos unas expectativas de utilidades de EPM y unas expectativas de transferencia. Cuando vamos a ejecutar ese presupuesto, EPM nos dice en marzo, que es cuando la Junta aprueba los estados financieros, dice, yo no le voy a poder transferir 2 billones de pesos, solamente le voy a transferir 1.67. Y yo les digo, pero es que esos 330 mil yo ya los tengo presupuestados en el gasto. Y EPM me dice, yo puedo transferirle los 2 billones de pesos, pero tengo un impedimento, que es un acuerdo del Consejo que dice que las utilidades solo son el 55%. Entonces, dice EPM y en la Junta, yo le apruebo los 2 billones de transferencias, solo que necesito una autorización del Consejo. Le estamos diciendo al Consejo, las utilidades están, las transferencias EPM ya dice que las tiene en caja para transferir 2 billones de pesos, pero por norma del Consejo solo puede transferir 1.67. Yo ya tengo destinado ese gasto, simplemente señores del Consejo, autoricen a EPM para transferir no el 55, sino el 65. Y recuerdo, EPM es de propiedad del distrito, las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado son de su dueño, son de la entidad territorial, y nosotros por ley podríamos tomar hasta el 80%, pero las normas del Consejo restringen al 55. Hoy estamos pidiendo, corra eso hasta el 65, ¿para qué? Para cumplir con las proyecciones. Las proyecciones eran 6.6 billones de pesos en los cuatro años y 2 billones de pesos en el último año. No estamos pidiendo más, esas son las transferencias que puede hacer EPM, no es como dicen concejales, que es que se va a quebrar EPM, EPM lo tiene entre sus proyecciones financieras, es más, esa disminución de la utilidad no afecta a la caja de EPM, sino que EPM puede transferir tranquilamente los 2 billones. Solo necesitamos la autorización del Consejo, no son más recursos, le estamos diciendo al Consejo, si usted aprueba eso, yo no voy a adicionar esos recursos, sino que ya los tengo destinados al PAE, a buen comienzo, a infraestructura en vivienda, a infraestructura en salud. Entonces, yo entiendo que este es un año electoral, entiendo que el Consejo tiene un componente político, pero es que esto es muy claro, o sea, es demasiado claro, simplemente es como si yo proyecté un ingreso de un billón de pesos de predial para financiar temas de la ciudad. Si los ciudadanos no pagan, a mí me tocaría recortar ese presupuesto. Si EPM no transfiere, me toca a mí recortar ese presupuesto. Es simplemente una ejecución presupuestal, no es más dinero, es que no es más plata, yo quiero dar claridad frente a eso. En Bogotá acaban de aprobar una adición precisamente de más de 300 mil millones de pesos como más recursos, nosotros no estamos pidiendo más recursos. El presidente de la República presentó también una adición, eso es normal dentro del funcionamiento presupuestal de cada ciudad. No es mala planeación, no es improvisación. Están buscando unos argumentos los concejales para eludir un debate que es financiero y social, cómo desde las finanzas de un distrito que es fuerte en las finanzas puede financiar los programas sociales. Es un pecado dejar a los niños sin alimentación porque un consejo no quiere al alcalde o porque un concejal está en oposición al alcalde. La política es importante, pero la oposición tiene que hacerse también con lealtad y con franqueza, no podemos decirle mentiras a la ciudad. Dentro de los argumentos de esas voces críticas, secretario, está que esta ha sido la alcaldía con más recursos, que no sería necesario transferir más dinero. También Pablo Andrés Garcés, el contralor distrital, presentó un informe donde habla de 21 proyectos por más de 70 mil millones ejecutados solo en un 50% y otros de esos argumentos también se refieren precisamente a deficiencias en la ejecución, por ejemplo lo que pasa con el ISBIMED por solo mencionar un caso. ¿Qué decir ante estas situaciones de no ejecución de presupuesto? No, muy buena esa pregunta y precisamente para eso vinimos acá, para hacerle claridad a la ciudadanía de Medellín. ¿Qué es la alcaldía con más plata? Claro, esta es la alcaldía que más recursos ha gestionado. Ningún otro alcalde había gestionado con la nación la cofinanciación de 3.5 billones de pesos. De esos 3.5 billones de pesos que financia el metro del 80, el 70% son recursos que la nación nos transfiere. La nación casi nunca le da recursos al distrito porque dicen que nosotros somos ricos, pero logramos gestionar un proyecto de 3.5 billones de pesos donde la nación pone el 70%. Nosotros recuperamos la plata de Hidroituango, 4.3 billones de pesos. Nosotros terminamos el hospital Buenos Aires. Pero eso fue por una demanda que había interpuesto la Contraloría, no la alcaldía. Si quiere luego damos ese debate de Hidroituango que es muy interesante. Lo encontramos totalmente destruido, el río Cauca pasando por la Casa de Máquinas. Hoy es una central hidroeléctrica que está produciendo a esta fecha, en solo este año, 450 mil millones de pesos. Está en funcionamiento dos turbinas y vamos a colocar en funcionamiento otras dos turbinas. Pero además nosotros recuperamos el hospital Buenos Aires, una obra que se demoró tres alcaldes. Se necesitaron tres alcaldes para terminar el hospital Buenos Aires. Nosotros recuperamos la 4 Sur, nosotros terminamos la Metrocable de Picacho, pero no nos quedamos ahí terminando esas obras que nían de gobiernos anteriores. Nosotros hemos creado programas novedosos que hay que financiar, pero si valen plata, matrícula cero. Más de 40 mil estudiantes en educación superior con matrícula gratis. ¿Cuánto soñamos que el Estado nos pagara la matrícula y Medellín lo está haciendo? Pero además nosotros entregamos 107 mil computadores y vamos a entregar 20 mil más. Pero venga, secretario, concentrémonos en el asunto, por favor. Pero es que dicen que más plata, que es la que más plata ha tenido. Le estoy explicando en qué hemos... Claro que tenemos más plata. Lo que estamos diciendo, esos 330 mil que corresponden al 4% del presupuesto de todo el año, ya tienen una destinación. Entonces no es más plata. Y hemos demostrado que es el gobierno que más plata ha tenido, pues porque ha tenido más gestión, porque es el que más obras está mostrando, es el que más inversión social está mostrando. Estamos arreglando más de 800 establecimientos educativos, escenarios deportivos, centros de buen comienzo, centros de salud. Entonces la plata se ve. La oposición quiere decir que está diciendo que dónde está la plata. Les estoy explicando. ¿Por qué este es el gobierno que más plata ha tenido? ¿Dónde está esa plata? ¿Y por qué estos 330 mil millones de pesos se necesitan y no es más plata? Es la que está en el plan de desarrollo y la que está en el presupuesto del año 2023. Ahora le hablo de la pregunta del Contralor. Secretario, sabemos que tienen una asignación presupuestal para muchos de esos proyectos. Hay proyectos como Parques del Río Medellín, El Cinturón Verde, Jardín Cero, Jardín C, que aparecen con una ejecución del 0%. ¿Dónde está la plata de esos proyectos? ¿Por qué aparecen con una ejecución del 0%? Bueno, claro, entonces aprovecho lo que estás preguntando porque tiene que ver con el informe de la Contraloría. Sí, exactamente, tiene que ver con lo mismo. Entonces, mire, lo que pasa es que hay que contar la historia completa. No es que el Contralor ahora esté enviando una carta diciendo que es que hay plata que no hemos ejecutado. Mire, cada año la Contraloría Distrital hace la auditoría la gestión presupuestal y financiera del distrito. Eso se hace cada año y ellos dan un dictamen sobre la gestión financiera del distrito. En el año 2019 ese dictamen tuvo 40 hallazgos, fiscales, penales, administrativos. Este informe que está presentando el Contralor, que no es a raíz del acuerdo, sino que es el que hace normalmente la auditoría cada año, tiene solo siete hallazgos administrativos, ninguno fiscal y ninguno penal. Esa auditoría es a toda la gestión presupuestal, a la gestión de más de 7.7 billones de pesos y tener solo siete hallazgos administrativos, que son cosas que nosotros tenemos que mejorar, me parece que es un éxito de la administración frente a su gestión. Si tú lees el informe completo, dice que el dictamen es limpio y que nuestra gestión es eficiente. Lo que quiere decir es que esos hallazgos son para corregir, pero no es ningún problema, que una entidad que tiene un presupuesto de 7.7 billones de pesos y no ejecute 35 mil millones de pesos, eso equivale al 0,4 por ciento. Cada proyecto de esos tiene una explicación. Hay unos que vienen desde el 2014, esos que mencionaste, vienen desde el 2014 porque son procesos de lo que se llamó el Fondo Medellín Ciudad para la Vida. Y están en el plan de desarrollo que se está ejecutando y tienen los recursos que están aprobados y que se deberían estar ejecutando. De 70 mil millones de pesos, estamos hablando del año pasado, de 70 mil millones de pesos se inejecutaron 35 mil y pasan para la ejecución de este año, pero a mí no me pueden decir que 330 mil que están en otros programas diferentes a eso, la solución es que ejecute los 35, los vamos a ejecutar en los programas que hay, pero lo están mostrando como un hallazgo gravísimo, todas las entidades públicas y privadas no ejecutan el 100 por ciento de los recursos, estamos hablando del 0,4 por ciento de los recursos del presupuesto. Nosotros normalmente ejecutamos el 99 por ciento, el 98 y el 96, y eso no quiere decir que seamos ineficientes y que esa plata yo la pueda destinar para el PAE, porque esa plata ya tiene una destinación específica. Cuando uno no ejecuta un proyecto con una destinación específica, pasa el año siguiente con esa misma destinación, no lo pueden mover. Ahora, es probable que haya algunos de esos proyectos que nunca se van a desarrollar, porque ya no se necesitan, entonces podríamos hacer alguna movilidad frente a eso, pero también tendría que ir al Consejo. No es excusa para el Consejo decir que no aprueba, porque hay unas inejecuciones del 0,4 por ciento. Si ustedes miran el propuesto de Bogotá, el de La Nación, el de Envigado, el de La Estrella, todos terminamos con unas inejecuciones, y eso no quiere decir que seamos ineficientes, y eso no quiere decir que no podamos pedir los 330 mil millones de pesos. Juan. Secretario, buenos días para usted, mire. Buenos días, Juan. Es que el tema pasa por muchas razones, o sea, usted explique y explique, y si yo entendemos el tema técnico, la gente no va a entender esos 330 mil. Usted ha sido muy explícito, y claro, eso es así, y eso es cierto. Pero hoy hay un tema político. Usted es político, usted ha sido político, usted hace rato es político. Aquí no, no venga a decir que usted es muy técnico. Por supuesto que lo es, pero hoy ejerce un cargo político y difícil. Y el tema es, último año de campaña. Ya está, alcaldía, sí acabó. Estamos en junio, viene usted, la gente se dice, venga, ¿dónde se van a aplicar esos recursos que están solicitando mediante el acuerdo? Yo he puesto atención, usted dice, mire, lo vamos a aplicar en el PAN, lo vamos a aplicar en buen comienzo, y lo vamos a aplicar en vivienda, lo que le entendí, y aquí escuché y noté. Pero precisamente esos tres son los más desprestigiados del Consejo, incluso aliados de ustedes. Dicen, mire, el INVIME no ha hecho nada este año, eso, vivienda nueva no hay nada. El escándalo normal de buen comienzo, eso salta a la vista, y no hay que ser opositor para saber que hay un proceso penal. En fin, o sea, la pregunta es muy sencilla. Hombre, digamos que se aprueba el proyecto. ¿Dónde se van a aplicar esos recursos? ¿Se contratan este año y se ejecutan el año entrante? Porque eso es lo que la gente dice, claro, últimos meses de campaña, ahí, ahí, ahí. O sea, esa suspicacia que es lo político, sí ya sabemos que se va a presentar. Entonces, hablemos claramente esos 300 mil millones, en qué planes se aplicarían, en qué proyectos especiales del presupuesto. Sí, usted sabe que soy político y he sido buen político y he estado en el Congreso haciendo oposición al gobierno. Pero es que uno, por más año político que sea, usted no puede dejar de darle alimentación a los niños, usted no puede dejar de construir y de mejorar vivienda, usted no puede dejar de arreglar las vías de la ciudad. Dentro de esos recursos, tú mencionaste tres, pero es que son 26 entidades que tienen esos recursos como fuente para sus proyectos. Le voy a mencionar otros dos. Colegio Mayor, ahí está el funcionamiento y la inversión del Colegio Mayor. Es una transferencia que ni siquiera administramos nosotros, se le va a pasar al Colegio Mayor. ITM, 23 mil millones de pesos tienen esa fuente y si no se aprueban, pues son 23 mil millones de pesos menos que va a tener ITM para pagarle a sus maestros. Sapiencia financia la matrícula cero. Hay alrededor de unos 30 mil millones de pesos. Si yo no le paso esos recursos a Sapiencia, si no los aprueban, pues Sapiencia no va a poder financiar esa matrícula cero. Pero para contestarle de fondo su pregunta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, es un año político, pero es que eso ya está en el presupuesto. Nosotros no vamos a ganar ni a perder ni a... Nosotros no, digamos, no va a cambiar el rumbo de las elecciones, 330 mil millones de pesos, cuando ya el Consejo aprobó 8 billones de pesos de presupuesto. Es más, esto ya está en el presupuesto. Le estamos diciendo al Consejo, vea, se va a invertir en esto, en esto, en esto. Nosotros no nos vamos a meter en elecciones, eso no es para ganar elecciones. Nadie gana unas elecciones con 330 mil millones de pesos cuando ya tiene un presupuesto de 8 billones de pesos. Entonces, yo entiendo la política, pero estos recursos ya tienen una destinación. Ahora, tú tienes un concepto frente al tema de buen comienzo, pues es que ahí están las autoridades, está demostrado que no hubo sobrecostos, está demostrado que no hay un delito en el tema de buen comienzo. Algunos opositores podrán decir que es que hay corrupción, pero también es una narrativa que se han inventado. Pero hay que esperar el fallo, porque es que no ha terminado el fallo, faltan los juicios oratorios. Como no hay un fallo, se presume que todo se hizo correctamente, que los funcionarios son inocentes. Entonces, ya están diciendo que es que en buen comienzo hay corrupción y dijo, Juan Carlos dice que para nadie es un secreto, que buen comienzo tiene escándalos, no tiene investigaciones. Todos los funcionarios públicos tenemos investigaciones y nosotros estamos tranquilos de que no hubo sobrecostos, de que no hubo una contratación indebida y yo le puedo demostrar eso. Y en el tema de BIMEDES, al contrario, si le quitamos la plata, si no ha podido cumplir sus metas, porque construir vivienda en Medellín es muy difícil, empezando porque no hay lotes, si no ha podido cumplir con sus indicadores, pues mucho menos lo va a cumplir si le quitamos la plata. No, ya no lo va a cumplir. Tampoco mejoramiento de vivienda. Ya falta de seis meses, no va a levantar una vivienda. Pero mire, cerremos este asunto de la siguiente manera. Coincido con Juan Carlos en que usted ha hecho una exposición técnica muy clara y muy certera. Hay un asunto final que le quiero consultar, que puede rayar también con el tema político, y es el asunto de confianza. Porque en ustedes ya no confían. Muchos sectores en el Consejo de Medellín no confían en Daniel Quintero y no confían en el manejo que ustedes le dan a los recursos. ¿Qué decirlos a ellos? Porque eso les va a frenar y tal vez va a imposibilitar que esos 330 mil lleguen al presupuesto. No estoy de acuerdo contigo. La ciudadanía de Medellín confía tanto en nosotros que tenemos la mayor cultura tributaria del país. La gente paga sus impuestos. Eso ha sido siempre. No, 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 no. Si no hubiera confianza, si no hubiera confianza no nos pagaría. No, señor, eso sí. Entonces, nunca había confianza. O sea, aquí Medellín ha sido la ciudad de Colombia que mayor cultura de pago ha tenido. Y nosotros la hemos mejorado. No, señor, usted sabe que eso no es cierto. El asunto, el asunto, el asunto en las calles. Mire, yo le planteo un tema de confianza y es de parte de los concejales, que es en el consejo donde se da el trámite. Si los concejales no confían en ustedes, vuelvo al punto, la plata no les va a llegar. Pero es que hay concejales que confían en nosotros. O sea, a todos los concejales no confían. Y yo no puedo ir a un consejo a decir que desfinancio la alimentación de los niños porque no confío en una administración que ha sido la mejor administración de los últimos años. Ya le mostré los números. Si quieren, me dan tiempo y le termino de contar todas las cosas que estamos haciendo. No, ya no hay más tiempo, secretario. O en una próxima me invitas y yo te muestro todo lo que estamos haciendo. Eso de que no confían, pues es una apreciación subjetiva porque nosotros también tenemos las encuestas donde la mayoría de los ciudadanos confían en nosotros. Vamos a los barrios, hablamos con las gentes, con los líderes de los barrios y hay una confianza total. Por eso los niños tienen computadores. Por eso hay estudiantes con matrícula cero. Por eso estamos arreglando todos los colegios de la ciudad, que la gente confía en nosotros y por eso paga impuestos. Hay una cultura histórica y hay unas finanzas fortalecidas que son históricas, pero nosotros las hemos mejorado. Pero secretario, pero no es un asunto subjetivo, ¿sabe por qué? Y le reitero, una cosa pasará en las calles, en las mediciones que ustedes tienen. Usted sabe que aquí por estos puestos pasan los concejales de Medellín y muchos. Ahorita Daniel Duque aquí dijo no confiar en ustedes. Es decir, no es subjetivo. No es que nos parece, es que muchos concejales que han pasado por acá han dicho que no confían en ustedes. Sí, pues claro, es que nosotros no confiamos en ellos tampoco. Ah, exacto. Yo no confío en esos líderes que creían que la ciudad venía por buen camino cuando estaban robando Hidroituango, cuando se estaban en todas las juntas del conglomerado público haciendo negocios para unas pocas empresas. O sea, si él no confía en mí, yo sé que no confío en él. Yo le pongo la misma suya. Usted dice, déme el beneficio de la duda frente a mi secretaria que está imputada. Ustedes tienen esa narrativa de decir que se robaron las juntas, pero ¿dónde están los procesos? ¿Dónde están las sentencias? ¿Cuáles condenas hay que ir igual? Por Hidroituango hay condenas. Muéstemela. Por Hidroituango. Pero muésteme las condenas. O sea, son procesos que ahí van y el humo apela y eso alargan y alargan, pero finalmente procesos hay. Sí, la primera decisión la tomó la Contraloría frente a Hidroituango. Sí, realmente condenas a la fecha no hay. Bueno, Paula, cerremos porque tenemos que seguir con los procesos. Una pregunta, secretario, ¿por qué se deja el presupuesto de un programa como buen comienzo, pues que es tan importante a la incertidumbre de las transferencias de EPM? Si se va a cumplir o no con un presupuesto que no se está seguro que va a llegar, sino que depende de unas transferencias. Sí, las transferencias no son una incertidumbre. Sí, porque no se sabe si van a llegar exactamente lo que es el proyecto. Sí, pero pasó por el deterioro de Tigo UNE, o sea, se bajaron las transferencias por lo que pasó con UNE, pero nosotros dentro del plan de desarrollo, mire, cuando yo llegué había una proyección de transferencias para este cuatrenio de 7.1 billones de pesos. Yo bajé esas expectativas por ser un poco conservador en el presupuesto y las colocamos en 6.6 billones de pesos. Con estos dos billones estamos cumpliendo esas expectativas. EPM ya dijo que tiene los recursos. No es que sean unas transferencias que tienen incertidumbre. Tienen toda la certidumbre. Simplemente le estamos pidiendo al Consejo que la apruebe. No le estamos diciendo al Consejo denos más plata, le estamos diciendo apruebe esas transferencias y todas las secretarías tienen programas que se financian con transferencias, como se financian con transferencias de la Nación, como se financian con impuesto predial. Siempre el presupuesto se hace de esa manera donde hay unas fuentes, hay unos usos y entonces por eso tenés todos los programas. Yo mencioné algunos pocos, pero casi todas las secretarías tienen un programa financiado con transferencias de EPM. Le estamos diciendo a los concejales, sí, entendemos la política, pero es que la política no puede ser destruyendo proyectos o evitando que se financien proyectos que le beneficien a la ciudadanía. Hagan política de otra forma, digan que no confían en nosotros y salgan a hacer campaña, pero no jueguen con los recursos de la gente, con los recursos de los niños, con los recursos del PAE, con los recursos de la matrícula cero. Yo creo que es mezquino dar un debate de ese tipo. O sea, yo entiendo la oposición, entiendo la política, pero esto no es un tema que tiene que ver con confianza o desconfianza, sino que tiene que ver con la inversión social de la ciudad. Insisto en que entiendo el debate político y entiendo que concejales como el señor Daniel Duque no confían en nosotros, yo confío cero en él. O sea, si él no confía en nosotros, yo tampoco confío en él, ni confío en Fajardo, ni confío en Federico, pues él está desconfianza en los naturales. Eso es normal. Secretario, gracias. ¿Cuándo debe retomarse la discusión en el consejo? ¿Qué sabe el cronograma? ¿Cómo está el cronograma? Porque como esta semana no se pudo. ¿Qué le han dicho? Esa es otra claridad que yo quiero hacer. Han hablado que es que son tres intentos. No, realmente, ese proyecto lo radicamos el 8 de mayo y hemos dado las garantías, le hemos entregado toda la información a los concejales. Cuando piden una información, le la entregamos inmediatamente. ¿Ellos tienen toda la información solicitada? Toda la información. Ahora, si me solicitaron una esta hoy, pues se las contesto hoy mismo, porque siempre pasa. No, que es que ayer pedí una información, pues se la entregamos. Entonces, se situaron las comisiones conjuntas. Una vez, no se logró hacer el quórum. Esta semana desbarataron el quórum, pero nosotros estamos pidiéndole al consejo que apruebe, que convoque, obviamente, en su autonomía. Oscar Hurtado, el secretario de Hacienda, titular de Medellín, el secretario de Gobierno encargado de la ciudad. Gracias, secretario, y muy pendientes, estamos muy pendientes a ver cómo va a fluir y qué va a pasar con este asunto en el Consejo de Medellín para saber si ese recurso, 330 mil millones de pesos, llega a las arcas al presupuesto de Medellín. Muy amable, secretario, y buen día. Muchas gracias, muy amables.